Gente que conoce nuestra situación, gente que sabe lo que vivimos los estudiantes, y yo por eso voto Piñera. Lo que se necesita en este país es educación de calidad, por eso yo voto Piñera. Nos hemos reunido esta mañana con los jóvenes para ponerle alma y corazón al concepto de tiempos mejores. Un Chile sin pobreza, un Chile con más cultura, un Chile con más deporte, un Chile con más alegría, con más optimismo. Eso es lo que significa en el fondo, tiempos mejores. La educación es la madre de todas las batallas. Todos sabemos que una buena educación abre las puertas a un mundo de oportunidades. Y una mala educación muchas veces conduce a un mundo de frustraciones. Por eso le aseguramos a todos los jóvenes que tienen gratuidad o derecho a tenerla, que la van a mantener. Y para los demás, vamos a crear un sistema de becas y préstamos, mucho más justo, eficiente y no discriminatorio. Administrado por el Estado, sin participación de los bancos. Pero lo más importante es garantizarle a todos una educación de calidad. Y especialmente a la temprana edad. Por eso nuestro compromiso con el postnatal, con la sala cuna, con los jardines infantiles, con la educación preescolar. Pero también vamos a asegurarles que ningún joven se queda fuera de la educación superior por falta de recursos. Que ninguna familia vea transformado el sueño del hijo profesional en una pesadilla por la mochila de deudas. Y que todos van a tener la oportunidad de una educación de calidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!